Aquí estamos en el Parque Arriaga, estamos en Madrid, estamos cerca del cementerio de la Almudena que conecta García Noblejas Quintana con el barrio de La Lipa. Y bueno, estaba por aquí dando una vuelta y me he inspirado al ver la estatua que tenemos al fondo, que es principalmente un ángel sentado sobre un trono, cerca de la cúpula de la iglesia, ahí está la entrada. Y bueno, aquí está oculta por los árboles, pero bueno, principalmente a lo que me quería referir era, en un tema así breve, rápido, en breves minutos, cómo siendo ser espiritual, Rastafari, en esta tierra, cómo se puede vivir en un mundo, en un país materialista, en una sociedad materialista, y donde el capitalismo impera. Pues sí, en Rastafari creemos en la armonía sobre lo que es el lado espiritual y el lado material. Pueden convivir juntos y separados, pero principalmente hay una armonía. De hecho, la estrella de David nos enseña eso, nos enseña el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Entonces sí que es cierto que es posible esa armonía, esa balanza, ese equilibrio. El problema viene cuando tendemos al triángulo ascendente y queremos ser muy espirituales, o estamos en el triángulo descendente y somos demasiado materialistas. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Existe el equilibrio, existe esa armonía, se puede alcanzar en una sociedad materialista, en un mundo materialista y en un mundo consumista, pues mediante la conciencia, la meditación, la concienciación, el desarrollo de su envolvimiento interior, es cierto que se puede vivir espiritual. Así que ese es el mensaje, es el fuego espiritual que está ardiendo aquí, abajo en Babilonia. Así que bendiciones máximas. Rastafari vive, ahí le será así el primer.